No tengo dos preguntas y usted no me va a venir a callar. Y es violencia de género que quiten a la presidenta. ¿Cómo se atreven a quitar a la presidenta? No, esto no lo vamos a permitir. Es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo se atreven? Retire el sonido de servicios técnicos a la presidenta. No, no. ¿Cómo es posible que no permitan debatir? Es violencia, Almenta. Y tú lo sabes que es violencia. Es violencia, Noronha. Mónica, tú presidiste el Senado. Es una ofensa. No me va a venir a callar un macho. Por supuesto que no me va a venir a callar a mí. Por supuesto que no. Es vergonzoso. Permítame, oradora. Tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que atender y después tengo que regresar aquí. Tengo dos preguntas pendientes. ¿De cómo la oradora que ya había terminado su tiempo? A ver, que quede claro.